¡Unidos por la fe y la devoción al patrón Mayor Tomo, Segundino Quispe Mamari, Benita Condor y Colque e hijos saludan muy cordialmente! Y tienen el agrado de invitarles a los diferentes actos de costumbre social y religioso que se realizarán los días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio del presente en honor al patrón de San Cristóbal. Nuestra festividad estará amenizada por nuestra poderosa banda y grupos del momento. Agrupación Musical Europa De igual forma será presente la agrupación Los Capos Indiscutiblemente la presencia de la agrupación Aliados del Amor La banda Expresión Pérez Y no podía faltar la presencia de Lucero del Amor Bloques invitados, imparables por siempre Central San Cristóbal, Colchacá y Los Intocables Hecha la invitación, quedan cordialmente ¡Bienvenidos! La familia Quispe Condori agradece de antemano su gentil asistencia Y que el patrón colme de bendiciones su hogar ¿Cuánto volverás para invitarme a mi vida? ¿Regrésame? donne